Hola panzerianos, ¿cómo están? El día 8 de marzo de este año, mi amigo Zona Defensa subió un video en el cual ustedes pueden observar cómo se empieza a construir uno de los patrulleros de altura de los OPV-90 Gowin-1500 para la Armada Argentina. Esa construcción tiene lugar en las afueras de Lorient, Francia. El que se ve ahí, digamos, que se ve empezar a construir su quilla, empezar a soldar los materiales, vendría a ser el segundo, ya que el primero que se va a entregar es el buque que ya está construido y que tiene que ser modificado. Es un buque que se votó en el año 2012. El video de Zona es de este mes, marzo del 2019, y esa combinación, marzo, con patrulleras francesas, me hizo dar un chispazo en el cerebro, que a pesar de las severas ingestas de Campari con jugo de naranja todavía se mantiene en muy buen estado y sigue siendo ágil, y me hizo acordar un video que yo había hecho hace un poco más de un año. Y es un video que me pone muy orgulloso. Me pone orgulloso porque todos quienes siguen con un poco de atención el canal de Panzer Argentino pudieron predecir el futuro, sin ninguna clase de poderes paranormales. Yo les di unos pocos lineamientos generales y ustedes obtuvieron la respuesta. La respuesta que si se iba a construir este tipo de buques en astilleros locales o en astilleros de terceros países. Y absolutamente todos acertaron. Y ojo, que se entiende bien. No estoy orgulloso que trabajo argentino haya tenido que ser mudado a Francia por diversos motivos políticos, económicos, sindicales. No, de eso nadie se puede poner contento. Mi satisfacción pasa porque en apenas 4 minutos les hice abrir los ojos. Les hice saber qué iba a pasar en el futuro. Pero claro, eso solamente puede suceder. Ese buen ambiente, esa capacidad de predecir los hechos que están por venir. Solamente lo podemos lograr cuando no se importa ninguna clase de desinformaciones al canal de Panzer Argentino. Porque cuando me vienen, que yo vi tal cosa en el canal de Oscarcito, que yo vi tal otra en el canal de Soy Taradus o en el canal del Tío Pepe, ya entra a jugar una cosa que contársela me da bastante vergüenza. Y no, no se trata de escándalos contra besties, como dicen mis detractores, sino algo que podremos llamar trastorno de doble personalidad. Sí, como lo escucharon. Porque mientras nos mantenemos con buena onda, contando cosas ciertas, averiguando la realidad, yo digamos que estoy en onda Gandhi. Pacifismo, compañerismo, no violencia, casi veganismo. Pero cuando me importan rumores, cuando me traen, me contaminan con desinformaciones en mi sección de comentarios, ya hay un personaje histórico de la República Argentina que se me mete en el cuerpo. Digamos que soy poseído por el espíritu de Jorge Rafael Videla. Y ese personaje me hace querer desaparecer gente de mi canal. Me hace querer desaparecer gente con muchas ansias. Cuanto más gente borro del canal, más contento me pongo. Es algo tremendo, terrible. Así que por favor, no me traigan rumores. No me traigan desinformaciones. No traigan cosas de lugares que ya sabemos que están un poco locos, que desinforman. Que solamente buscan ganar unos pesos con publicidad haciendo noticias tan espectaculares como falsas. Entonces, mantengamos la onda Gandhi, chicos y chicas. No hagan que Videla se me meta en el cuerpo. No hagan que me enferme. Yo los veré más tarde. Les mando un abrazo.